Mi nombre es Víctor Castellanos, soy participante de la décima edición del Diplomado de la No Discriminación. La importancia de este diplomado es, entre otras cuestiones, porque aborda los aspectos legales, incluso penales de un acto discriminatorio. También aborda sobre diversos grupos de discriminación, como las personas LGBT, niñas y niños, y sobre todo cuestiones que, aunque por nuestro papel o nuestro rol, quizá no discriminemos, sí aquellas actitudes que se basan en estereotipos, en prejuicios y que afectan a otras personas y que llevamos en nuestra vida cotidiana a través de dichos, a través de actitudes. Entonces, a todas las personas que estén interesadas en participar en la décimoctava edición, les invito a que se inscriban para crear una sociedad mayormente igualitaria y generar un cambio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!